¿Qué es el proyecto de la Asociación de Jóvenes? Entonces, en ese sentido fue muy completo el proyecto. Siempre tuvimos el acompañamiento ambiental, se hicieron articulaciones, se hicieron conservaciones, acuerdos de cero deforestación, se sembraron plántulas, hicimos restauración en algunas fincas. En la parte técnica se logró hacer la contratación de un experto en esta especie, el señor Dagoberto. Entonces, nos brindó mucho conocimiento, desde el manejo hasta la morfofisiología del animal, su sistema de alimentación. Y alcanzamos a llegar a tocar temas de reproducción, aunque aún estamos lejos con este proyecto de llegar a reproducir nuestros especímenes, pero ya tenemos una base. Yo creo que no es solo mi sueño, es un sueño compartido que tenemos a nivel asociativo, y es que los jóvenes podamos vivir de proyectos pecuarios. Entre ellos, obviamente, el pirarocú, que es nuestro, es de nuestra Amazonía, que es putumayense. Entonces, tenemos una ventaja enorme en ese sentido. Y mi sueño, de aquí a cinco años, es poder contar ya con permisos sin vima, tener nuestra propia caseta desviscerado, poder entrar a compras públicas, poder que nuestro producto se venda regionalmente, nacionalmente, y por qué no, internacionalmente. Pero ese es mi sueño, poder vivir del pirarocú, poder seguir produciendo y seguir conservando, porque así es como lo miramos nosotros.